Quien llama realmente es Nicolás Enrique y creo que cometió un error que denota la poca estatura política de este pobre señor, honestamente Mira, el planteamiento que hizo Enrique ayer al CNE, al árbitro, era el siguiente es un resultado cerrado, es un resultado que nadie esperaba es un resultado en el cual nosotros, como dijo Enrique, teníamos una fotografía diferente lo lógico, lo de altura, lo que es correspondiente a un estadista de verdad de a un país que tiene la crisis que tiene es pensar que las matemáticas van a resolver el problema ganó uno, perdió otro, eso no existe, ni va a existir y eso es lo importante, es el mensaje que yo quiero dar hoy con más fuerza entonces el planteamiento de Enrique es convoquen a los dos comandos de campaña que el árbitro convoque a los dos comandos de campaña y se establezcan mecanismos para que el resultado sea el resultado que se abran el 100% de las cajas o incluso, y lo seguimos planteando que se repita la elección que se repita la elección con otras condiciones y con un sentido de justicia que no lo ha habido ¿Ustedes están pidiendo que se repita la elección? Ese fue el planteamiento ayer ¿Que le dice Enrique a Nicolás Maduro? Se le dice al árbitro electoral, se le manda a decir a la señora Tibisay Lucena En ese momento ¿Con qué argumentos pidieron ustedes en la repetición de elección? Bueno, que estábamos en un momento en el cual ellos no tenían resultados ni nosotros tampoco y que no había resultados irreversibles ni creo que los haya ahorita cuando Tibisay dice ayer que los resultados son irreversibles, no es verdad porque el propio Nicolás Maduro ayer pidió abrir las cajas planteamiento nuestro Entonces, se produce la llamada y Enrique lo que le dice es una cosa totalmente sensata que es el árbitro electoral debe convocar a los dos comandos lograr unas reglas de juego en un final tan cerrado buscar garantías como por ejemplo abrir todas las cajas como por ejemplo repetir las elecciones como por ejemplo ver todo lo que significa las quejas que hay las impugnaciones que hay las incidencias que hay y que no se diga todavía el boletín hasta que la gente no hable que es lo normal que es lo civilizado que es lo democrático Nicolás Maduro estuvo enredado hablando con Enrique no sabía ni qué decir y terminó la conversación de la manera más triste que puede terminarla alguien que pretende ser líder diciendo consulto y te llamo bueno a los cinco minutos le dieron la orden a TVSide de que diera ese boletín y salió después este señor a decir que abran todas las cajas lo que te quiero decir es que algo tan delicado como que fueron los sucesos ayer Enrique Capriles los manejó con la altura y el planteamiento político de un estadista y el otro lo manejó como un delegado de curso de un parasistema ¿entiendes? entonces eso para mí a nosotros fue chocante ver como esta persona ni siquiera pudo manejar un tema tan importante y al final salió diciendo una cantidad de tontería y de barbaridades y de estupideces que lo descalifican más aún entonces esa es la historia real que no me la contaron la vi yo estaba al lado ahí voy a formular una pregunta que tiene que ver que no me la contaron que no me la contaron que no me la contaron